Les presentamos lo mejor de este Puerto Rico contra España Corría el minuto 42 Cuando se genera el primer gol Es Casorla Es Casorla viniendo desde la izquierda a la derecha El remate que ya habían probado varios jugadores de afuera del área Es Casorla el que acierta Gaudet que en este tiro nada pudo hacer Y España ganaba 1 a 0 En 3 minutos consiguió lo que no pudo hacer en los 42 Otra jugada por la derecha Entre Arbeloa Jesús Navas y el remate de ese fábrega Que se le metía muy lejos a Gaudet Y marcaba el segundo Una selección española fiel a su costumbre Tuvo mucho más tiempo el balón en su poder No exagero si fueron el 75% De los minutos del equipo español y Puerto Rico Con este gol de Sintrón se acercaba Se ilusionaba al final triunfo español